Quiero que mi corazón te olvide, no sé cómo no quiero persona fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste, que siempre soy sola de la buena suerte ¡Bravo! ¡Qué bonito! Me descanso, me descanso, me descanso, me descanso Me duelen conocer tu ilusión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Yo soy tu alegría de tu corazón Que alguien más está en tu habitación Quiero que mi corazón te olvide, no sé cómo no quiero ser yo la suerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Pero el amor al fin conteste, que siempre soy sola de la mala suerte Señor, no pasa nada sin amor No es perfecto Siempre y cuando sea un beso Y no, se van a que pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que hemos hecho en el Dios No soy la reña de tu corazón Yo soy el sol en esta habitación No he, no, se van a que la gente se encuentro No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Quiero ya no amarte en liberar este dolor Quiero que mi corazón te olvide No te como conmigo, pero yo la muerte Solo te he repetido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor a mí conteste Que siempre se llueve la mala suerte Gracias